El matrimonio es un estado santo y honorable Instituido por Dios Para nosotros nos figura la unión espiritual que hay entre Cristo y su iglesia Además Cristo adornó y exaltó este santo estado Con su presencia Y con su primer milagro en Canadá de Galilea El apóstol Pablo lo recomienda Diciendo que es digno de honor entre todos Por tanto no debe contraerse inconsideradamente Sino con reverencia y discreción Con peso, con cordura, con sobriedad y en el temor de Dios Yo sé que cuando tú estás listo Pero en un minuto es que te ama a tu caso esposa Yo Isaac Te recibo a tu día de hoy Por mi legítima esposa Para tenerte conservada Desde ahora y en el momento Sea que mejore o empeore tu situación Seas más rica En tiempo de salud y enfermedad Para amarte y consolarte Según la santa ordenancia de Dios Hasta que amarte y consolarte Yo Abigail Te recibo a ti Isaac Por mi legítima esposa Para tenerte y conservarte Desde ahora en adelante Sea que mejore o empeore tu situación Seas más rico o más pobre En tiempo de salud y enfermedad Para amarte y consolarte Según la santa ordenancia de Dios Hasta que la muerte no se pueda